pues aquí estábamos un día más en el cerro de las tres marías aquí andamos explorando las cuevas el día de campo está mi papá comiéndose un burrito está el ángel ¿quién manda saludos ángel? anda saludos para Ramón David un saludo ahí está la lumbrita ya está pura bracita pues también para los taquitos ahí está la coquita chiquita aquí traemos estos dos aparatos, dos detectores yo traigo el Fischer, me traigo el White esa palita y aquel pesadoncito que estábamos comiendo con estas peras ah y aquí está la pistola de la radiestesia bueno para eso la radiestesia ¿cómo la ven? mira que suena bonito aquí está lleno de vida y está lleno de vida ya está como ¿Cómo se llama? vea que lo hace por nuevo o no, que me dejan la vida Andamos explorando aquí estas covachas, aquí se mira que escarbaron hace mucho tiempo, aquí se mira un hoyo, ya ves que le falta como cocimiento siempre. Vamos a cazar, Ángel.